Si te soy, cachete en boca Las intenciones no son suficientes y ese mensajero Está perdiendo la cabeza en otro hemisferio Ni tan siquiera por amor lo entregaron sincero Yo sigo verdadera, tu mejor cruza la vereda Que a la brevedad verás acelerar la gravedad Seguro dolerá, la gran verdad no se conoce Porque no existe, la percepción del mundo para mi es triste Me ajusto a mis normas, tomo represalias Decepciones por montones, he tenido varias Pero machaco a saco, machete en boca toma Ajusto el tono y formo como mejor es la broma Quieres seguir la moda, no me conformo, coman De mis comentarios en contra de todo el sistema llora Pero machaco a saco, machete en boca toma Ajusto el tono y formo como mejor es la broma Quieres seguir la moda, no me conformo, coman De mis comentarios en contra de todo el sistema llora Me opongo a azotar tus condiciones Vivir pa' trabajar que enriquecerán los cabrones Me opongo a tu mierda de valores A esto es lo que hay porque no tienes más opciones Y las busco, las creo, no me conformo Cojo lo negativo y lo transformo Todo es energía, mira, mi actitud no hay quien la mida Dame un compas y encuentro la salida Que no maten la tierra, no llueva sangre por el panel Que se acabe el hambre, vino a la guerra Dejemos ser, a cada uno ser como quiera y quiera querer A quien tú quieras, quiere, a quien tú quieras, quiere No me representa, no me representa Lo que hablas, dices o comenta No me representa, no me representa Tu marca, tu imagen o lo que vendas No me representa, no me representa Tus estereotipos de mierda Si me representa, si me representa El machete y el rap es unión y la esencia La mierda que esperabas directa a tu corazón Por eso díselo, mejor que fumarse dos o tres Eso depende ya de tu color con Así que Chile y Spain, directitos pa' tu brain Compartiendo arte siempre pa' que os lo gocéis Incluso a los FK, a quien le mando un besito Aquí tenéis más de lo bueno pa' que os lo copiéis Es verdad que a veces se me va la pinta Mi déficit de atención ya no pide ni pista Pa' estar presente en cualquier momento Pero aún así con todo pienso mal y acierto Imagínate cuánto poderío Se nos sale por los poros, te lo digo Así es fácil ponerse al lío Así es fácil ponerse al lío This is a dream team, brindemos juntos Forma como esta más juntera por el mundo Fluyendo como aves a otro rumbo Volando sobre escopas sin conjuros Bruja aunque te duela Veo lo que piensas Crees que están toditos por debajo de ti En serio no me hagas reír No, no, no No, no, no No, no.. No, no lo hagas reír Gracias.